Bueno amigos, bienvenidos a un video más. ¿Cómo están? Dios les bendiga mucho. Hola. Ahí está Angel, Gabriela, Ashley. Ashley, aquí, aquí. Y pues ven conmigo. Bueno, hoy estamos en nuestra casita. Gracias a Dios. Estoy muy cansada. El mes pasado se quedaron con muchas dudas, muchas preguntas. Y pues tal vez así se van a responder. Entonces, hoy tengo visita. Y pues, no sé cómo lo van a tomar o qué van a pensar. Pero hoy viene mi mamá, Aura, a visitarme de nuevo. Yo no tenía así como, no sabía, pues. Ella me dijo hace tres días. Mi hija me dijo, voy a ir a visitarlo. Y me dijo, porque me voy a dejar de trabajar unos días. Y entonces quiero ir a visitarte. Porque media vez agarra su trabajo ya en junio, julio. Pues ya es un trabajo de corrido. Y tal vez pueda que trabaje hasta los domingos. Y pues no, no me va a quedar tiempo de ver los llanes. Entonces, voy a ir a visitarlos. Vamos a ir a visitarlos. No, sí, le dije. Pero yo no lo creí así muy en serio. Porque, no sé, dije yo tal vez. Me va a buscar, como ella dijo, que va a buscar otro trabajo. Pero, al después, ayer, me dijo, el martes llegamos, me dijo. Unos domingos. El martes me voy para allá, me dijo. Ah, me decidió más. Pero hasta no verlo creer. Entonces, ayer me dijo, ya estoy listando mi maleta, llegamos mañana. También, me dijo, una sola creula. Porque, a último momento, tal vez puede decir que ya no, o no es que se lleva. Entonces, le dije yo a Andrés que va a venir mi mamá otra vez. Y, pues él dijo, está bien, hija. ¿Qué te parece que viene otra vez que fue? Sí, está bien. Ya que no han convivido mucho tiempo juntos. Otra vez, sí. Otra vez, le voy a decir. Entonces, está bien, va. Que venga a verte y, pues, platicar y todo, va. Más, conocer exactamente. Más, un poco más de aquí, de cómo es. Ella dice que le gustó mucho aquí, dice. Me encantó ahí en tu casa. Dice que le gustó mi casa, el lugar, y todo le gustó. Y, como ella también no ha convivido con sus nietos. O sea, mucho tiempo, ¿no? Y, pues, la verdad, con Ángel y Gabriela ha pasado momentos, pero no desde chiquitillos a grandes, ¿no? Porque siempre, pues, hemos estado lejos. Y, después, va con el tiempo y nos distanciamos. Entonces, yo le digo, que está bien, madre mía. Venga, si usted quiere venir, venga. Yo no le puedo cerrar la puerta de mi casa porque es mi mamá. Entonces, también yo sé que media vez ella comienza a trabajar y ella no tiene tiempo de visitarnos. Hasta el vez puede venir un domingo o un sábado e irse otra vez, si es que no trabaja, ¿verdad? Entonces, ella nos está esperando. Ahorita vamos a ir a recogerla. Mi hermano también viene con ella. Y, pues, yo lo que quiero en mi corazón va es de que ella también conviva con los niños. Gabriela, Ángel y Ashley se sienten así muy a gusto con ella. En especial Gabriela con ella, aunque se ha ido bastante. Y, pues, yo quisiera que ella le dé el tiempo a mis hijos que, pues, yo no estuve con ella. De niña. Y, pues, yo me siento contenta porque, tal vez yo no la disfruté a ella cuando era una niña, pero mis hijos ahora tienen la oportunidad de estar con ella. Y mi mamá tiene la oportunidad de recuperar el tiempo perdido con sus nietos. Entonces, ahorita nos vamos a ir a recogerla y esperamos que, pues, hayan llegado bien bien. ¿Y qué te parece, Andrés? ¿Qué te parece? Pues, está muy bien. Y, pues, ahorita vamos para allá a verla. Sí. Y, pues, ahora sí vamos a poder grabar, grabarles más contenido con mi mamá y con mi hermano porque muchas personas estaban preguntando muchas cosas en los videos y, pues, cosas que en los videos que grabé con ella. Entonces, cosas así que solo mi mamá puede responder. Y, pues, no puedo decir nada al respecto, pero ahora le vamos a preguntar. Así que, a ver qué tal les parece. Y, pues, bueno, pues, nos vamos. Bueno, amigos, entonces ya, ya estamos aquí. Ahorita vamos a, vamos a buscarlos. Vamos, ahí está donde ese cuento verde, mira. No. Ahí está, ¿no? ¿Qué? ¿Dónde está ese parqueo? Ahí. Ah, tal vez ahí está. Ay, ahorita es temporada de invierno, ¿cómo iba a ver cada rato? Vamos. No hay invierno. Imagínense, dijo que está. Ahí estamos. Ahí está. Baje el video, pues, si no, ¿cómo van a ver qué? No, no sé. No, 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 no. Que está nublado. Sí. Y está lloviendo. Hola, buenas tardes. Y allá está el Daniel. Por la lluvia. El de cuadros. El de cuadros. Baje que pensó el Daniel. Se le prendió el foco. Estrenó. Estrenó. Bueno, amigos, entonces ya llegaron. Y, pues, yo les estaba comentando que iba a venir de visita a mi mamá otra vez. Y, pues, ahora aquí ya la tenemos. Y, pues, el viaje, pues, es un poco largo. Larguísimo. Larguísimo. Cansan. Más porque solo sentados está ahí. Sí, está con callos. Pero gracias a Dios, pues, ya llegaron. Gracias a Dios, sanos y salvos. Y, pues, aquí están de nuevo con nosotros. Esperamos que, pues, se la pasen bien. Y, pues, ahí estaremos compartiendo con ellos. En especial con Dani. Ya va a decir las personas. Sí, pues, hoy solo quiere pasar con su hija. Todos dicen. ¿Y qué? Y yo, ¿y qué? ¿Cuál es el purrún? Es que si haces bueno. Si haces mal, ¡ay, peor todavía! Es que quieren que hagas. Hay que tomarlo bien. Sí, que no nos afecte. Porque mientras que nosotros estemos contentos y en paz, es lo principal. Es que estemos llorando. Ay, no, Dios me diga. Sí, con malas noticias. Ah, no. 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 Entonces, pues, vamos a continuar el video ya cuando estemos almorzando. Porque nosotros no hemos almorzado tampoco. Y mi mamá tampoco. Porque hoy tuve, les voy a contar a mi mamá, que tuve que lavar un montón. Y después limpiar. Y me entró la tarde. Y Andrés andaba trabajando. Entonces, solo le di comida a los niños. Sí, nos venimos. ¿Dónde aquí? Sí, ahí. Y pues ahorita vamos a comer algo por acá con ellos. Y después nos vamos para la casa. Porque tampoco hemos almorzado. Bueno, amigos. Entonces, ya estamos esperando el almuerzo. ¿Tienes hambre, Dani? No. No hay que darle, mamá. ¿Tú tienes hambre? ¿Tienes? Hasta la pregunta. Es vegetariano. Ah, sí. Mejor le hubiera traído un pepino. Un pepino, una pepino. Una pepino. Ay, no. Bueno, estamos esperando el almuerzo. Ahí está Andrés. Está pidiendo. ¿Cómo es pollo artesano? Se vende pollo artesano. Artesano. ¿Es pollo blanco, creo yo? ¿Va? ¿Qué es eso? Eso es lo que le pregunté. Ajá. ¿La guía? Sí. ¿Entonces es crudo? Sí. Ah, sí. Es crudo. Allí está el pepino. Que no quede ni que fría. ¿Qué? Es fruto. ¿Y ese artesano que va a tener? Bueno, entonces vamos a almorzar porque ya hay hambre. Y pasamos aquí. Estos son unos... ¿Tienes brindos? Sí, hay por decir. Este es un... Una venta de pollo que se llama Pinulito. Y pues venden pollo rico. Está rico este pollo. Bueno, amigos, ya estamos almorzando. Y pues allá está mi mamá comiendo. ¿Cómo le fue en su viaje, madre? ¿Ah, que sí? Ay, no. Y desde ayer tenía que prepararse un baleta. Así solo se levanta, se arregla y se viene. Ay, qué bueno. Ajá. Si llega cansada, dormir. Bueno, entonces ahí está Andrés almorzando. ¿Cómo se siente que ya vino su suegra otra vez? Hola. Es que él se siente así como prisionero. Porque no me puede decir nada porque me tiene que contemplar. Mucha contemplación. Bueno, amigos, entonces dejamos nuestro video por acá. Y pues ya estamos almorzando porque mi mamá pues viene con hambre del viaje. Y mi hermano también. Y continuamos en un próximo video. Adiós. 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 ¡Gracias!